Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahora vamos a hacer una búsqueda pues curiosa porque vamos a buscar a los artículos del Current Contents Connect. Fíjense que tenemos seleccionado aquí el Current Contents Connect y vamos a buscar que sean de Acatlán, Not Puebla, Not Osorio, Not Tlapa. ¿Por qué? Porque Acatlán Puebla, Acatlán de Osorio, Acatlán de Tlapa y el que queremos es Acatlán de la FES, Acatlán de la UNAM. Y en lugar de buscar por tema vamos a buscar por dirección. Buscamos. Entonces aquí tenemos básicamente los resultados de la búsqueda de artículos del Current Contents Connect que han sido generados, publicados por personas de Acatlán. Tenemos en total 24 artículos y aquí yo les puedo decir pues prácticamente conozco a todos los profesores que han publicado. Por ejemplo, en este primero es José María Chávez Aguirre que es de Ingeniería. En este segundo tenemos de Acatlán al 5, el número 5, que es al Alberto de Hoyos, es de Acatlán, a él no lo conozco. Este del estudio regional, Salcedo es de Acatlán, Arturo Herdeli de Acatlán, González Videgaray de Acatlán, Herdeli de Acatlán, Marco Jiménez de Acatlán, Pedro Irineo y Jaime Vergara, que bueno, Pedro Irineo estaba en Acatlán, Jaime Vergara todavía está en Acatlán, M. Ramos que es de Acatlán, aquí tenemos, vamos a ver quién es de Acatlán, de la FES Acatlán, el 1, que es Luis Quintana Romero, entonces les digo que bueno, en general pues hasta, hasta podemos hablar de quién es quién, ¿no? En la página 2, tenemos Esperanza Valdez, me parece, sí, Esperanza Valdez, aquí tenemos a Jaime Vergara, aquí tenemos a, vamos a ver, de la FES Acatlán es el 2, Luis Quintana Romero otra vez, aquí tenemos a Cristian Rubio, aquí tenemos a Cristian Rubio, que es profesor de Matemáticas Aplicadas y Computación, y en fin, ¿no? Aquí tenemos Mayra Díaz Sosa, que es profesora de Actuaría, aquí tenemos otra vez a Herdeli, y en fin, ¿verdad? Tenemos aquí está Carlos Arce León, aquí por ejemplo, tenemos al 2 de la FES Acatlán, que es Saúl López, y así podemos hacer nuestra búsqueda, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que hay pues relativamente pocos, aquí tenemos otro, por ejemplo, este artículo de índices cromáticos, donde está Cristian Rubio, y bueno, nada más para que se den una idea, está Cristian Rubio junto con una persona de la UNAM, unas personas de Hungría, de Eslovenia, de Eslovaquia, entonces, pues estos artículos son colaboraciones muy interesantes que se pueden hacer con gente de diferentes países. Y como ven, pues son poquitos artículos, son 24 en toda la vida, en toda la historia de la FES Acatlán. Por lo tanto, necesitamos, pues, jalar más gente para hacer investigación y para hacer artículos, para que la FES Acatlán, pues, tenga un mayor número de publicaciones. Gracias.